Hola a todas y a todos. Yo soy Encarni y este es mi canal hablando de magia con Encarni LG. Hoy os voy a hablar de una receta que es oriental y es para aumentar nuestra magia personal. Este este ritual o esta receta es con los huevos. Vamos a ver, los huevos están asociados a los orígenes cósmicos y representan el poder de la luz y la renovación periódica de la naturaleza, el hogar y la madre. Bueno, tanto los griegos como los celtas, los egipcios, los fenicios, los canáneos, los chinos y los tibetanos, entre otros, ven en él la génesis del mundo. Quiere decir que también adquiere connotaciones de germen espiritual y de prosperidad material en ciertas comunidades de laos. Entonces hoy os voy a dar esta receta con los huevos, que es para lo que os he dicho antes, que aumentemos nuestra magia personal. Este hechizo debemos realizarlo en luna llena. Vamos a pintar los huevos, uno de cada color, pero apuntar primero los materiales que vamos a necesitar. Tres huevos, pintura roja, pintura azul y pintura amarilla. Cuando hayamos pintado uno de cada color, vamos a colocar el rojo en nuestra habitación, el amarillo en la sala o salón y por último el azul lo vamos a poner en el baño. Los tenemos que poner cuidadosamente, de modo que no se rompan. Vamos a ver como paulatinamente la gente comenzará a advertir en nosotros, en nuestra persona, un brillo particular. Vamos a cambiar los huevos en la próxima luna llena. O sea que en la próxima luna llena nos desharemos de estos huevos y volveremos a hacerlo. Los huevos se pueden abrir y tirar al váter y luego las cáscaras a la basura y los haremos de nuevo. Bueno, como veis es muy curioso, esta receta es muy curiosa. Así que si queréis aumentar vuestra magia personal, ánimo a hacer este trabajo con huevos. Y si os ha gustado, darle a la manita hacia arriba y como no, compartirlo, compartirlo y veréis como hay personas que os lo agradecen. También, si no os habéis suscrito, como os digo siempre, suscribiros y activar la campanita. Es gratis y así vais a recibir todo lo que yo ponga de primera mano. Bueno, como siempre os animo a perseguir vuestros sueños y conseguir vuestras metas. Y ya sabéis que la receta es sonreír, sonreír y sonreír. ¿Por qué? Porque la vida es bella. Y yo os espero en mi siguiente ritual, pero no sin antes mandaros un fuerte abrazo.